Monte adentro con mi voz voy a regresar a buscar la inmensidad de un amanecer donde con el sol a dúo cantaré Me acompaña mi guitarra, la bien avenida y esas ganas de sentir la soledad vieja compañera de mi caminar Abrazado con los recuerdos metamatea Formo parte del paisaje de solo estar Sobre el horizonte, mi esperanza Quiero ser sangre y raíz, cielo y soledad De mi monte y perdurar Como abrojo en el costado del Poco y Pacha Cuando la oración me da su triste mirar Y el silencio lo interrumpe el colluial Se agerencia en la nostalgia mi silma Si la noche al apagar la luz del sol Se cobija con mi cuerpo en un chañal Se hará luz mi sueño al monte a de alumbrar No hay tener consuelo mi alma al ir de allí Ojalá que algún día narca me haga quedar Y sentirme duerme y sentirme duerme Y sentirme duerme del lugar Quiero ser sangre y raíz, cielo y soledad De mi monte y perdurar Como abrojo en el costado del Poco y Pacha ¡Gracias! ¡Gracias! A veces sigo mi sombra A veces viene detrás Pobrecita si me muero ¿Con quién bandas? No es que se vuelque mi vino Lo derramó la intención Mi sombra bebe y la vida Es de los dos La 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 la... La 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 la... Tú, achatadita y callada, no podrás encontrar Una sombra compañera que sufra igual Sombrita, cuidame mucho Lo que tengas que dejar Cuando me moja hasta adentro La oscuridad La oscuridad La oscuridad La oscuridad La oscuridad